Amor en el Ritz de Bárbara Cartland, avance y notas de la autora. Este libro está dedicado al hotel más famoso, más cómodo y más glamoroso del mundo. Siempre recomiendo que todos se vayan de luna de miel todos los años, preferiblemente siempre al mismo lugar, para reavivar su amor y pasión el uno por el otro. Pasé mi luna de miel en el Hotel Ritz de París y volví todos los años, excepto durante la guerra, para otra luna de miel con mi esposo, quien murió después de 28 felices años de matrimonio, de sus heridas de guerra contraídas en la batalla de Paschendel. El Ritz tiene para mí una magia que ningún otro hotel tiene, y este libro es por lo tanto un homenaje a las maravillas creadas con amor por César Ritz, el gran hotelero. He estado visitando el Hotel Ritz durante 66 años, y es sin excepción el hotel más cómodo y creo el más atractivo del mundo. Siempre me encanta pensar que realmente no ha cambiado desde que fue diseñado por César Ritz e inaugurado en junio de 1898. César Ritz fue, de hecho, un genio y muy adelantado a su tiempo. Nadie había imaginado nunca un hotel con un baño para cada habitación y uno que estuviera decorado con tan perfecto gusto. Cuando me acuesto en la cama del Ritz, mirando las paredes lisas que fueron una gran innovación en la época de César Ritz, las finas cortinas de seda sin adornos ni pieles, y la hermosa lámpara de araña que es parte de la historia que acabo de escribir, pienso en lo afortunados que fuimos de que César Ritz creara una revolución en el negocio hotelero. Tenía una obsesión por la limpieza, que de nuevo era nueva, y más tarde haría del Hotel Carton en Londres, que ahora ha sido demolido, una réplica del Hotel Ritz de París. El Ritz tiene una historia propia. Desde el momento en que el príncipe de Gales se convirtió en su cliente más importante, hasta cuando los alemanes lo tomaron como su sede cuando llegaron a París en la Segunda Guerra Mundial. He pasado alguno de los días más felices de mi vida en el Ritz, ya que me quedé allí en mi luna de miel. Cada año mi esposo y yo volvíamos para una segunda luna de miel para revivir nuestro romance y mantener nuestro amor aún más fascinante de lo que había sido cuando nos casamos. Si alguna vez perdiéramos el Ritz, no sería solo una pérdida para Francia, sino para todas las personas como yo que lo han disfrutado generación tras generación. Avance Después de que su padre, el conde de Qutisdale, sufre una lesión en equitación, su encantadora hija Lady Vilma lo acompaña a París, donde se alojarán en la casa de un amigo en Rue de Saint-Denoné, mientras recibe tratamiento de un experto parisino. Debido a que es un hombre orgulloso, el conde no quiere que nadie sepa que está temporalmente discapacitado, por lo que viajen bajo uno de sus nombres menos conocidos, llamándose a sí mismos Coronel y Señorita Croshaw. Para asombro de Vilma, el célebre hotelero César Ritz llega a su puerta con una extraña solicitud, pedir prestados a algunos de los candelabros de la casa para el hotel. Después de aceptar ayudarlo, Vilma pronto se encuentra en el Ritz, donde tiene un encuentro desagradable con un conde francés demasiado amoroso y es rescatada por un apuesto inglés, el Marqués de Linworth. Asumiendo que Vilma es la humilde ayudante de un electricista, el Marqués se lleva con ella y pronto la escolta por París, presentándole todos los lugares de interés, los restaurantes y... Espero que les haya interesado mucho, pues esta es la siguiente novela que les voy a leer. Espérenla pronto en el canal. Bye. Bye.